Con la satisfacción de volver a las confrontaciones deportivas luego de dos años alejados de eventos oficiales y con el compromiso de mantener o mejorar la séptima posición alcanzada en la última versión de los Juegos Escolares de 2019, esta mañana fue banderada la Delegación Cienfoguera de 301 atletas en 24 deportes a la cita magna del Deporte Escolar, a efectuarse en la primera quincena de julio. El estandarte fue recibido por el Pugis Cienfoguero, Yosniel Cabeza, de manos de la funcionaria del Partido Provincial, Katia Escandel. Me siento muy orgulloso de recibir la bandera, porque es un propósito que nuestro es recibir la bandera para haber alcanzado el primer lugar en los Juegos Pioneriles anteriores, y un compromiso. Por su parte, la agrimista Liz Ailec Quintero dio lectura al compromiso de los deportistas sureños a la cita escolar. Nos comprometemos a mantener una correcta disciplina durante el desarrollo de la conferencia donde se caracteriza un material revolucionario, demostrar las capacidades y habilidades adquiridas en la preparación sistemática realizada para esta cita deportiva. Acatar con el espiritismo crítico y autocrítico la decisión de los ápidos, hacer que la solidaridad y la inmandad reine entre nosotros por encima de nuestras aspiraciones y pronósticos. Los Juegos Escolares en su historia aportan la mayor cifra de atletas cubanos medallistas en citas olímpicas. Que después de dos años de ausencia se le dé continuidad a este certamen es lo que permitirá conocer el actual desarrollo de un alto número de deportistas para próximos ciclos olímpicos. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.